Porque es verdad que es muy importante poner el valor que se ha hecho, pero también seguir avanzando y seguir en esa línea del Plan Municipal de Seguridad Vial para formar, para adherir a nuestros jóvenes con lo que se hace en las aulas, con lo que se hace con los colectivos, pero también a Pedro y Antonio de la Federación, las acciones de vecinos de Cartagena y Comarca. Tan importante es la labor de sensibilización y de concienciación, porque sin duda eso mejora la seguridad de todos, evita muchos accidentes y estamos hablando de la vida de las personas y es fundamental. Y se aprecia mucho más al conocerlo la gran labor que realizan nuestros agentes de policía local, que ya nos ha contado Luis de dónde venían, de la labor que hacían, muchas de esas facetas las queremos recuperar ahora en el año 2022. Por lo tanto, era una excelente labor la que realizamos en ese momento y la que realizamos ahora. Y en paralelo nosotros queremos, con este tipo de jornadas de exposiciones, de divulgación, de formación, también ir avanzando en ciudades mucho más inclusivas, amables, accesibles. Saben que estamos haciendo un esfuerzo para los planes de movilidad, porque al final se trata de tener una ciudad segura, fácil, accesible, que se pueda para el teatro, que se pueda recorrer sin problemas, que no hay accidentes, que evitemos la contaminación también a través del tráfico. Y todos estos temas que estamos a la hora del día son dentro de la actualidad.